Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Hernández, soy profesor de percusiones y batería y en esta ocasión quiero hacer un ejercicio con ustedes rítmico que va relacionado con el cuerpo y cómo sentimos el ritmo a través de nuestro cuerpo. La primera parte o el primer ejercicio es contar cuatro y vamos a empezar con el pie derecho. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Estamos contando en cuatro tiempos porque la mayoría de la música que escuchamos, la música de la radio, el rock, el hip hop. Tiene que ver mucho con el cuatro. El número cuatro es como está dividida esa música y es como se toca. Entonces ahora voy a agregar las manos. El número uno va a ser pecho. El número dos va a ser palma. Número tres pecho. Número cuatro palma. Juntándolo pulso con los pies. Ok. Voy a empezar primero a marcar el pulso con los pies y después voy a marcar el tiempo con las manos. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya que tenemos este ritmo podemos agregar un chasquido en las manos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok. Ahora voy a empezar ese ejercicio agregando el chasquido. Empezando con los pies. Tres, cuatro. Un, dos, tres. Tres, cuatro. Un, dos, tres. Tres, cuatro. Un, dos, tres. Tres, cuatro. Es importante que marquemos siempre el un, dos, tres, cuatro. Todo lo que es y va a ser el contratiempo y lo vamos a marcar con el chasquido. Bueno. Ahora vamos a hacer ese ejercicio pero con una pista de música. Y vamos a contar el ritmo que acabamos de aprender. Primero el sencillo y luego vamos a empezar con el chasquido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno amigos, este es un ejercicio para podernos relacionar con la música y como sentir el ritmo con nuestro cuerpo La mayoría de las canciones del pop, del rock que escuchamos en la radio Están basadas en acentuar el tiempo 2 y 4 en la tarola Bueno, ahora voy a pasar a hacer ese ejercicio, pero en mi instrumento que es la batería ¡Gracias! Así es amigos, son ritmos muy fáciles que con la práctica pues podemos llegar a dominar Y por favor, quédense en casa Estamos todavía pues muy consternados por esta situación Pero no hay más que estar en nuestra casa Seguir las indicaciones, lavarnos las manos continuamente Y vamos a seguir con más clases para poder pasar ahora a la batería Bueno, espero que les haya gustado este video Y nos vemos próximamente ¡Hasta luego!